La dirección general de aduanas ha desmantelado una banda que presuntamente se dedicaba a entrar al país, a traer al país vehículos desmantelados, vehículos cortados, partes de automóviles y con el guía a la derecha, con la finalidad de ensamblarlos y colocarlos en el mercado. Este tipo de comercialización de vehículos, piezas y partes comprados a precios de desechos en Asia y Estados Unidos violenta normas de seguridad y de comercio nacional e internacional y además evade el pago de aranceles y los impuestos aduanales correspondientes. En un sorpresivo operativo simultáneo, aduanas retuvo 166 vehículos en 7 establecimientos diferentes y los propietarios de los negocios tienen un plazo de 24 horas laborables para demostrar que tanto las piezas y los carros comprados como desechos en Japón y otros países entraron al país con documentaciones legales conforme a las leyes aduanales y de comercio de la República Dominicana. Los talleres requisados están ubicados en los barrios de Villajuana, Villas Agrícolas, La Fe, Cristo Rey y otros de la zona norte del Distrito Nacional.